Y llegó el sabor El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Oye mi tambor Mmm, ellos son los chupetones El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Con su sombrero en la mano y va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Bailamos Cuando quieras chiquito Y ese vaquito Bailamos Primero canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Suavecito El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va